Y reafirmar lo que ha mencionado en este momento la secretaria Rosicela en un informe muy completo de la investigación y la puesta en libertad de los migrantes. Están siendo atendidos de acuerdo a los procesos que se dan, tanto por el Instituto Nacional de Migración, los integrantes de núcleos familiares están siendo atendidos a través del sistema DIF. Estaban involucrados policías, eso se comentó aquí ayer, que medios de información de Tamaulipas estaban dando esa noticia. ¿Qué nos puede decir? Pues en su momento nos ofende en el sentido del trabajo y se quiere desprestigiar las circunstancias de este trabajo de estas instituciones que en esta transformación se están volcando al servicio de la seguridad de nuestra población. En Tamaulipas se ha logrado disminuir considerablemente la incidencia delictiva y muy notoriamente a partir de que está usted en el gobierno. Frente a las campañas de desprestigio, frente a la mentira, a los ataques, a las calumnias. Lo mejor ayer lo comentaba, es informar, 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 no ocultar nada. La Cicela hablaba de que lleva el 96 por ciento de asistencia. No envía usted a su secretario de gobierno, no envía usted a su secretario de seguridad pública las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, sino asiste usted de manera personal. Es un ejemplo y ojalá esto siga sucediendo, que todos los gobernadores, gobernadoras sigan asistiendo a encabezar las mesas de paz.